Estudiantes de la generación 58 y egresados de la generación 57, miembros de funcionarios de nuestra institución, hermanas de la caridad de Santa Ana, es para nosotros un privilegio recibirlos hoy en la festividad próxima de Santa María del Pilar y también en la actividad de cambio de manto de las generaciones 57 y 58. En este momento los invito a todos a ponerse en pie recordándoles durante todo el desarrollo de la celebración que mantengamos los protocolos respectivos de salud. Recibimos en este momento a nuestros estudiantes de undécimo año, Adriana Quesada y Roy Peña, que cargan el manto a la Virgen de la generación 58, que nos acompañará durante todo el próximo curso lectivo 2021. Gracias. 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 Seguidamente, te ofrecemos, Señor, esta foto de la generación 58, agradeciéndote por el curso lectivo que se concluye en unas semanas y pidiéndote que nuestro caminar esté siempre guiado bajo tu santo manto, tanto en los momentos difíciles que nos esperan en la vida como en los momentos de alegría. Gracias. 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 Te ofrecemos, Señor, el pan y el vino para bendecirte por el cuerpo de tu Hijo que es el pan de vida y salvación en la vida de nosotros, tus hijos peregrinos. Amén. A continuación, recibiremos las banderas invitadas a esta celebración. Primeramente, recibimos la bandera de la República de Costa Rica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguidamente, recibimos la bandera del Estado Vaticano. ¡Suscríbete al canal! 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 día, recibimos muy llenos de fe y de ánimo a Nuestra Señora del Pilar, cargada por nuestros estudiantes de la generación 58. Con un nulo atravesando mi garganta, te despido virgencita del Pilar, aunque esté lejos de ti en tierra extraña, cantaré para tu nombre recordar. Junto al ebro que te besan los iriares, junto al ebro que te besan los iriares, te suplico que me des la bendición, y en las noches silenciosas de los mares, hasta ti vendrá volando mi canción, hasta ti vendrá volando mi canción. A continuación, vamos a pedir a nuestros egresados de la generación 57, Jimena y Olger, que nos hagan en este momento el simbolismo de retirar el manto de la generación 57, manto que nos acompañó durante todo este periodo escolar. Encomendamos también a nuestros estudiantes egresados de la generación 57 y demás generaciones para que la Virgen del Pilar y Nuestro Señor los acompañen siempre y guíen en su camino. En este momento, vamos a colocar el manto de la generación 58 a cargo de nuestros estudiantes Arianna Quesada y Roy Peña. Rogamos a Nuestro Señor y a Santa María del Pilar la protección para todos nuestros estudiantes de la generación 58, sus familias y todos los proyectos que a partir del próximo año van a desarrollar en sus vidas. Les damos un fuerte aplauso. Una antigua y venerada tradición refiere que la Santísima Virgen María, en carne mortal, se apareció en Zaragoza sobre una columna o pilar, signo visible de su presencia, alentando al apóstol Santiago en su evangelización por tierras españolas. En la Virgen del Pilar, el pueblo ve simbolizada la presencia de Dios, una presencia activa que guía al pueblo elegido a través de las emboscadas de la ruta. Que la presencia cercana a la Virgen entre nosotros, como en otro tiempo lo hizo entre los apóstoles, sea columna que sostiene y afianza nuestra fe y llama a escuchar el Evangelio y a ponerlo en práctica con nuestra vida, en pie para recibir al celebrante. Fuiste tu María, la primera en enseñar, el amor y la hospitalidad, al decir, hágase en mí. Dichosa tú, fiel doncella del Señor, en tu vientre está la vida, es el amor que nace en ti. Fuiste tu María, la primera en enseñar, el amor y la hospitalidad, al decir, hágase en mí. Al decir, hágase en mí. Hermanas y hermanos, tengan muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta celebración en donde ponemos en manos de María Madre a ustedes, papás, que se esfuerzan cada día por darle a sus hijos lo mejor, ponemos también en manos de María toda esta situación de dolor, de sufrimiento que atraviesa el mundo que atraviesa el mundo que atraviesa el mundo en estos momentos. Y llenos de confianza en esta Madre que intercede, esta Madre que siempre ruega a Dios por nosotros. Nos disponemos a vivir este encuentro de Cristo Palabra, Cristo Pan Partido, que se nos da como alimento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu, les invito, tanto como hijos, como estudiantes, como padres de familia, a reconocer en algunos momentos nuestras equivocaciones, nuestras fragilidades, nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad. Cristo ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres más, gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres más. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias, por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres más, gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres más. Señor Dios nuestro, Padre, Padre, Padre. Señor Dios, Hijo, piedad, Señor, piedad, piedad, tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos, tú que estás a la derecha del Padre, piedad, Señor, piedad, piedad, sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Santo Espíritu, en la gloria de Dios, Padre, amén, 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 amén. Oración Dios Todopoderoso y Eterno Que elevaste a la gloria celestial, en cuerpo y alma, a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, Concelos tender siempre, hacia los bienes eternos, para que merezcamos participar de su misma gloria, Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos, vamos a sentarnos para escuchar la palabra que va a ser proclamada. Así como el Arca de la Alianza era signo visible de la presencia divina, y en su interior se guardaba la palabra de Dios contenidas en la tabla de la ley, de manera semejante, la Virgen María es el Sagrario y Arca de la Nueva Alianza, que lleva en su seno al Hijo de Dios. Escuchemos. Lectura del primer libro de las crónicas En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todos los israelitas, para trasladar el Arca del Señor al lugar preparado. Luego reunió a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas echaron los varales a los hombros y levantaron el Arca de Dios, tal como mandó Moisés por orden del Señor. David mandó a los jefes de los levitas que organizasen a sus hermanos cantores, para que entonacen cantos festivos, acompañados de instrumentos, arpas, cítaras y símbolos. Metieron el Arca de Dios y la instalaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión a Dios, y cuando David terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Palabra de Dios. En el Salmo exaltamos a la Virgen María sobre el pilar, y acudimos al Señor que es nuestra luz y salvación por medio de la intersección de María. Al Salmo respondemos, el Señor me ha coronado sobre la columna me ha exaltado. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Si un ejército acampa contra mí, en mi corazón, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por todos los días de mi vida, gozar de la bolsura del Señor contemplando su templo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Él me protegerá en su tienda, me esconderá en el escondido de su morada, me alcanzará, me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Los hechos de los apóstoles nos narran cómo en el inicio de la iglesia, se reunían todos a orar junto a María. También hoy, María nos invita a la oración, y ella permanece junto a cada uno de nosotros. Escuchemos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los olivos, que dista de Jerusalén lo que permite caminar el sábado. Llegados a casa, subieron a la sala donde se alojaban. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo. Santiago el de Afeo, Simón el de los Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres. Entre ellas María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Palabra de Dios. Jesús, ante la alabanza que recibió una mujer, nos invita a escoger un camino mejor, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Junto a ti Jesús, rezaré, tu palabra quiero vivir, tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré, aleluya, 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 aleluya. Hermanas y hermanos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo, Dichosa la mujer que te llevó en su seno, y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió, dichosos todavía más, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Hermanas, hermanos, lo proclamado es palabra del Señor. Señor, gloria a ti, Señor Jesús, por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Bueno, jóvenes, padres de familia, primero, y hermanas, profesoras, profesores, saludarlos, ¿verdad? Y en medio de todas estas situaciones que vivimos, dale gracias al Señor, ¿verdad? Por este día. Dale gracias al Señor por cada uno de ustedes aquí presentes, jóvenes, que van concluyendo esta etapa de formación, esta etapa de colegio, que siempre es la más bonita de todas las etapas de nuestra vida. Los recuerdos del colegio siempre son muy agradables. Los recuerdos del colegio, todos los que pasamos por el colegio, recordamos anécdotas, compañeras, compañeros, que fueron parte importante de nuestra vida. Y es que fíjense que terminando el colegio, cambia nuestra vida mucho. La universidad o el trabajo, nuevas responsabilidades, en fin. Por eso, a los pies de nuestra madre, bajo el título de Nuestra Señora del Pilar, le pedimos por ustedes, queridos jóvenes, para que no den la espalda a Jesús, no den la espalda a la institución que ha ido forjando en ustedes, mujeres, hombres, cristianos, responsables, vivenciando todos los valores. Yo quisiera compartir un pequeño pensamiento en esta Eucaristía que celebramos en el marco de la conclusión de sus estudios. Y parto diciéndoles, queridos jóvenes, construyan su vida según el único modelo que no los defraudará. El único modelo que no defrauda a nadie. Es Jesús, el eternamente joven. Les invito a que nos fijemos en algunos pasajes del Evangelio y descubramos que Jesucristo quiere ser su amigo, su amigo. Que Jesucristo quiere ser su compañero en cada etapa de la vida. Que Jesucristo quiere ser el camino, su sendero, a través de la angustia, las dudas, las esperanzas y los sueños de felicidad que puedan tener. Jesucristo es la verdad que da sentido a sus esfuerzos y a sus luchas. Jesucristo quiere darles la vida como dio nueva vida al joven Tenain que había fallecido. Quiere darles un futuro, un futuro completamente nuevo como asaqueo que había muerto en su espíritu por la ambición y la avaricia. Jesucristo es la resurrección en nuestra victoria sobre el pecado y la muerte. Jesucristo es la realización la realización de nuestro deseo de vivir para siempre. Por eso, Él será nuestra alegría, la roca sobre la que nuestra debilidad se transformará en esfuerzo y optimismo. Él es nuestra salvación. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra felicidad. Él es nuestra paz. Cuando Cristo, queridos jóvenes, se convierta en todo esto para ustedes, salvación, esperanza, felicidad y paz, el mundo y la iglesia tendrá motivos sólidos para esperar en el futuro. Porque de ustedes, de ustedes, dependerá la segunda parte del siglo XXI, que a veces se nos presenta como una maravillosa época nueva para la humanidad, pero que despierta también muchos miedos, muchas angustias. Es cierto que han sucedido muchas cosas tristes y las estamos padeciendo. muchas cosas destructivas. Pero al mismo tiempo hemos vivido cosas positivas que justifican nuestra esperanza, que justifican nuestro optimismo. queridos jóvenes, el futuro depende de su madurez. Miremos el futuro con confianza y especialmente cuando ustedes, cuando ustedes no se alejen, no se alejen de Jesucristo, que es el eternamente joven, el único que podrá dar sentido, el único que podrá dar a ustedes esperanza, el único que podrá darles la felicidad que ustedes buscan. Que Cristo, el eternamente joven, los bendiga, los proteja y les acompañe siempre. les invito a ponerse de pie para hacer nuestra plegaria de los fieles. Llenos de confianza, sabiendo que el Padre siempre nos escucha y confiando en la intersección de nuestra Madre, presentamos nuestra oración y la ponemos en sus manos diciendo, Virgen del Pilar, intercede por nosotros. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, por todo el Pueblo Santo de Dios, para que anunciemos sin cesar la buena nueva hora del Evangelio. Oremos. Virgen del Pilar, intercede por nosotros. Por la humanidad, que camina agobiada a causa de tantos males, para que el mundo se dirija por sendas de justicia y se consoliden las bases de una paz estable y una sociedad en armonía. Oremos. Virgen del Pilar, intercede por nosotros. Por quienes no tienen trabajo, por los desposeídos, los olvidados de la sociedad, para que conscientes de nuestro compromiso de cristianos podamos salir a su encuentro. Oremos. Virgen del Pilar, intercede por nosotros. Por la congregación de hermanas de la Caridad de Santana, para que bajo el amparo de Nuestra Señora del Pilar, puedan experimentar la compañía de la Madre del Cielo que les alienta y fortalece en todas sus labores apostólicas. Oremos. Virgen del Pilar, intercede por nosotros. Por los estudiantes, familias, profesores, personal administrativo y de servicios múltiples, que son parte de nuestra institución, para que Santa María del Pilar siempre sea su guía y protección. Oremos. Virgen del Pilar, intercede por nosotros. eso te lo pedimos porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos pueden sentarse. no sólo el vino y el mar y el mar te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo hizo María que tu palabra escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión hoy quedan sobre este altar nuestras vidas oh Señor haz que sepamos luchar para conservar para conservar para conservar tu amor como lo hizo María que tu palabra escuchó y dijo un sí generoso para aceptar para aceptar su misión para aceptar como lo hizo María que tu palabra escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión hermanas y hermanos oren conmigo para que esta misa mía y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso tus manos de santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia subasta a ti Señor nuestra ofrenda fervorosa por intercesión de la Santísima Virgen María haz que nuestros corazones llenan hacia ti inflamados en el fuego de tu amor por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y es necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabarte en esta festividad de Nuestra Señora del Pilar porque ella al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado mereció concebirla en su seno virginal y al dar a luz a su Criador preparó el nacimiento de la Iglesia porque ella al aceptar junto a la Cruz el encargo de tu amor recibió como hijos a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo porque ella al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Santo prometido se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante y es de su asunción gloriosa al cielo sigue mostrando su amor a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria del cielo hasta que venga el Señor lleno de gloria por eso con todos los ángeles y santos te alabamos sin cesar cantando un saludo Santo 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 Señor de gloria y majestad toda la tierra está llena de ti Hosanna Hosanna bendito nuestro rey bendito aquel que viene en el nombre del Señor Hosanna 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 bendito nuestro rey Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor Señor mío y Dios mío creo en ti pero aumenta mi fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti pero aumenta mi fe este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos pan de vida cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro obispo José Rafael y su auxiliar Daniel todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos hermanas que se durmieron en esperanza a la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos admítelos a compartir la luz de tu rostro ten misericordia en todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo San Miguel Arcángel cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Ahora queridos jóvenes les invito para que elevemos una plegaria al Padre de los cielos esa plegaria que Jesús el eternamente joven nos lo enseñó vamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino nuestro pan de cada día como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de el mal líbranos todos los males Señor con seno la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz le dejo mi paz les doy no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu un saludito ahí medio 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 ¿verdad? deseando para el otro lo mejor deseando para el otro paz serenidad y lo mejor de la vida ¿verdad? Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas que quitas el pecado del mundo danos la paz danos danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros invitados a la cena del Señor 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 no soy digno de que entres en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme les informo que la persona que quiera comulgar se queda de pie la que no quiere comulgar o no puede o que se yo se puede sentar el cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestra alma hasta la vida eterna amén dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron dice la escritura y junto a esta bendición tan grande dichosos nosotros pecadores siervos tuyos que gozamos de la libertad y bendición de recibir tu cuerpo y sangre Señor Siervos tuyos Virgen del Pilar, te vengo a cantar, con todo el amor de mi corazón, siempre pregonar, que eres la más bella, más bella mujer, madre de Dios, madre del amor, y mía también. Virgencita María, sonrisa de amor, dulce relicario, ofrenda de Dios, ojitos tan tiernos, que dan solo amor. Virgen del Pilar, te vengo a cantar, con todo el amor de mi corazón, siempre pregonar, que eres la más bella, más bella mujer, madre de Dios, madre del amor, y mía también. Virgen del Pilar, te vengo a cantar, con todo el amor, y mía también. Con todo el amor de mi corazón, siempre pregonar, que eres la más bella, más bella mujer, madre de Dios, madre del amor, y mía también. Virgen del Pilar, te vengo a cantar, con todo el amor de mi corazón, siempre pregonar, que eres la más bella, más bella mujer, madre de Dios, madre del amor, y mía también. Gracias Madre Santa, por todo tu amor, por toda tu entrega, por tu humildad, queremos decir, queremos cantar, viva la Virgen, Virgen del Pilar, queremos decir, queremos cantar, que viva la Reina, Virgen del Pilar, Virgen del Pilar, te vengo a cantar, con todo el amor de mi corazón, siempre pregonar, que eres la más bella, más bella mujer, madre de Dios, madre del amor, y mía también. Virgencita María, sonrisa de amor, dulce relicario, ofrenda de Dios, ojitos tan tiernos. Virgen del Pilar, te vengo a cantar, con todo el amor de mi corazón, siempre pregonar, que eres la más bella, más bella mujer, madre de Dios, madre de Dios, madre del amor, y mía también. Gracias Madre Santa, por todo tu amor, por toda tu entrega, por tu humildad, queremos decir, queremos cantar, que viva la Virgen, Virgen del Pilar, queremos cantar, que viva la Reina, Virgen del Pilar. Virgen del Pilar, te vengo a cantar, con todo el amor de mi corazón, siempre pregonar, que eres la más bella, más bella mujer, madre de Dios, madre del amor, y mía también. Virgen del Pilar. Virgen del Pilar. Gracias. ¿Nos ponemos de pie, por favor? Oración. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque he hecho en mí grandes cosas, el que todo lo puede. Oramos. Habiendo recibido el sacramento de la salvación, te pedimos, Señor, nos concedas por intercesión de Nuestra Señora, bajo el título del pilar, seamos llevados a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, hacemos la consagración a Nuestra Señora del Pilar. ¿Ustedes tienen la consagración? Santísima Virgen María, movidos de vuestra admirable piedad, y por el amor que te profesamos, os consagramos a vuestro corazón inmaculado, y te proclamamos como nuestra Madre, Señora y Reina, para que dispongas de nosotros y de todo lo que nos pertenece, para la gloria de Dios y por toda la eternidad. A los pies de tu imagen, sagrada del pilar, proponemos firmemente servirte y procurar, que seas de todos fielmente servida, contribuyendo a la nueva evangelización, impulsada con tu venida a Zaragoza, para la extensión del reino del corazón de Jesús. A tu columna bendita, expresión de la firmeza de nuestra fe, me acojo teniéndola por mi guía día y noche, para así poder entrar en la tierra prometida de su gloria, y adorar contigo a Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Saludamos a la Madre y le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora, queridos jóvenes, démosle a la Madre de Dios y Madre nuestra, y a ustedes también, un cariñoso aplauso. Un aplausito que suene. Bueno, y a ustedes que no les tocó baile de grabación, el año entrante tal vez, ¿verdad? Y si no, algún año. Es de lo más bonito, eso sí les cuento, el baile de grabación y toda esa fiesta. Pero bien, no se preocupen, que les queda mucho todavía que hacer, ¿verdad? Si es que más adelantito, ahí me dijeron las hermanas que les iban a organizar ese baile, ¿verdad? Para esta generación 58, que se van invictos entonces, ¿verdad? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre. Amén. Hermanas y hermanos, buenos días. La misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Que Dios los bendiga, los proteja, y no se les olvide cuidarse para cuidar a los demás, ¿verdad? Que tengan una linda tarde. Amén. En este momento, vamos a despedir a Nuestra Señora del Pilar. Va a salir la Virgen ya con el con el manto nuevo. Posteriormente, los estudiantes tienen una breve, una breve, este, un breve refrigerio en el atrio del templo, en la entrada principal. No podemos quedarnos, tenemos que retirarnos en la burbuja social. Yo voy llamando la familia de cada estudiante y esa familia va a ir saliendo. Esa es la dinámica que vamos a tener. Se retira el refrigerio que hay en el atrio y nos iríamos despidiendo para no distorsionar el protocolo respectivo. En el momento donde salga la Virgen, les pedimos por favor todos los que así gusten encender la luz de sus celulares para hacer aún más simbólico este momento tan importante para nuestra institución en este año que nos ha dado muchas enseñanzas pero que gracias a Dios estamos aquí todos juntos. En este momento nos ponemos de pie para entonar el himno a la Virgen del Pilar. Virgen Santa Madre mía Luz hermosa Luz hermosa Clarogía que la tierra a la golesa me digas de visitar Luz hermosa Virgen Santa Madre mía Luz hermosa Clarogía que la tierra aradonesa te dignas de visitar Este pueblo que te adora de tu amor favor implora y te aclama y te bendice abrazado a tu final abrazado a tu pilar abrazado a tu final abrazado a tu pilar pilar sagrado aro esplendente rico presente de caridad pilar bendito trono de gloria tú a la victoria nos llevarás tú a la victoria nos llevarás canta canta himno de honor y alabanza canta canta cantar 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 himno de honor y de alabanza cantar cantar a la virgen del pilar cantar cantar a la virgen del pilar cantar 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 seguidamente procedemos a retirar la virgen nuestra señora del pilar pedimos a los estudiantes que les corresponde retirar a la virgen del templo que por favor pasen acá al frente les agradecemos a todos su participación y su presencia hoy con nosotros y les deseamos de parte de toda la comunidad educativa el mayor de los éxitos en lo que resta del curso lectivo y en los años venideros seguidos suscríbete sin ¡Gracias! ¡Gracias!